Uno Todavía no completamente Tres Dream of fog That thick grayness Rising in front of me Like a wall Impenetrable The sea's behind it But I don't see it I can only hear its roar Dream of fog twice tonight And in the second dream Three brand dunes preceded I'm full of fear And in the sun As the darkness approaches I call your name Sueño con niebla Esa gruesa grisedad Que se alza frente a mí Como una pared Impenetrable El mar está detrás Pero no lo veo Solo escucho su rugido Soñé con niebla dos veces esta noche Y en la segunda Y en la segunda Tres médanos marrones La precedían Estoy llena de miedo Y en la arena Acechada por la oscuridad Llamo a tu nombre Llamo a tu nombre En este país Hay que aprovechar cuando sale el sol Así entre las nubes Ese cachito que se asoma Hay que dejar todo lo que se está haciendo Y poner la cara Porque no dura Así como vino Escurriéndose entre los edificios Asomándose en ese triángulo Entre el balcón y la cortina Y el techo del vecino del frente Así como ahora está Ya se fue Dejando la sombra gris Sin contraste en esta página blanca En la que escribo Y así como ahora existen los contornos Y los ángulos Y la tibieza de su luz en mi perfil En unos segundos ya no habrá nada más Que la grisedad Y la soledad De la ausencia de su compañía Sí Acá uno aprende a no dejar pasar el momento La oportunidad Porque como el sol Se va y no vuelve En California Donde vivía antes Los días parecían ser todos iguales Una sucesión de soles Y uno los da por descontado Como si así tuviera que ser Para siempre en todos lados Pero no Eso es solo De California Babo Once La tormenta Arrechando contra la ventana Un tatito abierta Y la ráfaga que se cuela Baila con la bandera argentina La que está prendida al mar a robodona Y me concentro en ella Por un rato Largo La fiereza con la que la sacude El espíritu que le arranca Y que le ofrece Son casi incompatibles Con la inmovilidad De su anfitrión Su landlord Que lo contempla todo Con una imparcialidad Imponente De su anfitrión